muy buenas a todos compañeros y hoy quería compartir con vosotros que bueno rebuscando en los muebles de la casa pues me he encontrado con esto tengo un tapero bote con manado es de otro acuario que tenía ya lavado y tal y lo guardé ahí también tengo un termostato o calentador este precisamente es de 50 vatios y también tenía un pequeñito filtro de mochila o cascada exterior el que vamos a aprovechar para esta pequeña urna le hemos puesto una esponjita en la entrada del agua para que no absorba nada ni un aleví ni nada por si queremos tener gambas y en el interior hemos puesto o vamos a poner unas bolitas que utilizaremos como filtro biológico para temas de las bacterias y tal la urna es pequeñita pero bueno a ver si podemos conseguir tener un gambario de neocaridinas algo facilito aquí tenemos la pantalla vale esa marca la hay en amazon aliexpress extensible y tiene tres filas de led dos líneas blancas y la del centro es azul vamos a ver si podemos poner unas gambitas junto con algunos peces pequeños que sean compatibles y poder tener así algo que sea bonito la urna es pequeña vale exactamente tiene unos 12 litros de capacidad es lo que podemos llamar una tortuguera de cualquier tipo de tienda que muchas veces pues tenemos la suerte de encontrarnos en la basura y ya que la tenemos y comprobamos que no pierde agua no hay que retocar nada de silicona pues procedemos a llenar la la llevamos a la casa comprobamos que no pierde agua y la llenamos vamos a ir echando el sustrato que en este caso como dije es manado no tenía mucho así que no va a hacer no va a hacer que cubra mucho para hacer una capa de sustrato para poder plantar pero al ser un gambario no me interesa tampoco que ocupe mucho lo que es el sustrato para no quitarle capacidad a la urna y además como pondremos para las gambitas plantas tipo musgo anubia nana algo pequeñito y con el rizoma fuera de la tierra quiere decir que no nos hace mucha falta para tener algo vamos un sustrato una cama de sustrato muy grande lo extendemos bien que quede más o menos uniforme y aquí pues iría el termostato que habría que regularlo a 26 grados no todos los calentadores cuando lo regula a 26 grados quiere decir que te deje el agua a 26 grados hay muchos termostatos que hay que comprobar la temperatura del agua puesto que aunque marque 26 grados el termostato puede que caliente más o caliente menos sería ir regulando el termostato conforme a lo que diga el termómetro si por ejemplo lo ponemos a 26 pues y vemos que el agua está a 27 pues lo tendríamos que poner a 25 para que mantuviera el agua a 26 este sería el filtro así quedaría y esta sería la pantalla es ajustable la medida o sea que podemos ponerlo más o menos bien vamos a conectarla este es un modo que tiene la pantalla y este es el otro modo en un modo enciende solo la luz azul y en el modo 2 digamos en este caso encendería las dos líneas de luces led blanca y la del centro azul y este sería el acuario vamos a ver cómo queda bueno vamos a llevarlo a su sitio y vamos a proceder a montarlo nos vemos chicos bueno ya estamos por aquí vamos a llenarlo de agua para no mover mucho el sustrato siempre usamos un plato o algún recipiente algo plano incluso un trozo de plástico podría servir para que al echar el agua en la urna no nos mueva todo el sustrato y aparte de que enturbia el agua pues no mueve todo lo que es el sustrato y no quedaría uniforme haría digamos que un boquete en el sustrato vamos a ir echando agua poco a poco hasta que vaya subiendo el nivel o no o no 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 o a o ó 22 bueno aquí vamos viendo cómo se va llenando la urna no os preocupéis por el manado que es muy común que flote es porque las partículas de aire se meten dentro del sustrato y esto hace que la arena el gránulo se quede un rato flotando yo lo que hago es lo dejo poco a poco va cayendo y si ponemos un filtro como en este caso que pondremos el filtro de cascada al ir moviendo la superficie hará que poco a poco vaya hundiéndose hay gente que lo saca y dice que el manado nunca llega el que flota nunca llega a sumergirse yo siempre lo lo dejo y al final siempre cae por cierto también aprovecho para decir que el agua que estoy utilizando es agua de osmosis ya que va a ser un acuario para gambas estoy utilizando una osmosis que tengo montada en casa la usamos para beber agua la cual pasa el agua por la membrana hace todo el mismo recorrido que cualquier filtro de osmosis normal pero por último la quinta etapa que tiene el filtro es un remineralizador lo que hace es que nos deja según las mediciones que yo he hecho entre 170 y 180 de tbs bueno en principio para neocaridina pues tendríamos suficiente bueno ya vamos a terminar con el llenado y luego procederemos a poner todo el tema de termostato el filtro y la pantalla bueno ya y y y y No es nada profesional ni una obra de arte, simplemente quería compartir con vosotros este llenado de urnas. Y este acuario que iremos siguiendo en el canal, para todos los que queramos ver o queráis ver cómo se reproducen las neocaridinas. Intentaremos ver cómo se reproducen algunos peces arcoiris, peces pequeñitos, micro rasboras, algunos kilis. En fin, le daremos un poquito de vida, con un poquito de algunas plantas o mugos. E intentaremos seguir lo que es la reproducción y el mantenimiento de esta pequeña pecera o acuario. Ya que al ser de tan pocos litros, es más difícil de mantener estable y unos parámetros óptimos siempre para cualquier tipo de animal que vayamos a meter. Ya sea gamba o cualquier tipo de pez. Como vamos a meter ahora las manos, pues ponemos la toalla, una toalla, algo para secarnos, para no mojar todo. Si no, nos puede buscar el divorcio a cualquiera de los que estemos casados. Hoy vamos con nuestra pareja, claro. Puede buscar un poco de trifurca social dentro de la casa. Aquí, como veis, pues aprovecho todo lo posible el manado que se queda flotando. ¿Qué le vamos a hacer? Soy muy agarrado, muy agarrado. Vamos a ir montando. Para que quede bien sujeto el termostato, el calentador. Y ahora, pues vamos a montar lo que es el filtro. Lo vamos a dejar funcionando alrededor de un mes. Para el tema de ciclado, para que el agua haga el proceso del nitrógeno, el agua y el filtro, claro. Y en el filtro lleguen a anidarse las bacterias nitrificantes que harán el ciclo del nitrógeno del agua, para que no suban los niveles de nitrito ni de nitrato. Evidentemente, de amonio tampoco. Vamos a colocar el filtro. Es un filtro muy, muy básico. No es un filtro muy bueno. Es más, no recuerdo ni la marca ni el modelo. Es muy pequeñito. Puede que en el mercado, en cualquier tienda de barrio pequeñita, o aquí le decimos chino. En cualquier chino puede que haya algún filtrito de esos pequeños. Algo como 250 litros hora o así. Y con la esponja, pues para el tema de las gambas, nos va a venir estupendo. Ya que hay muchas zoeas, que son las crías o alevines de las gambas, suelen esconderse y si se esconden cerca de la entrada del filtro, pues lo absorberían y morirían. Entonces, con esta esponjita, pues podemos evitar todo eso. Ahora vamos a poner lo que es la pantalla de luz. Vamos a acoplarla encima. Y a ver cómo queda con la pantalla encendida. Vamos a retirar un poco todo lo que tenemos por medio. Vamos a abrir también el filtro, porque los filtros exteriores, ya sea de mochila o externos, siempre hay que cebarlos. Cebarlo quiere decir que el depósito donde tiene la cavidad del agua, siempre tiene que estar lleno de agua para empezar a funcionar. La bomba no puede funcionar en seco, básicamente porque no haría efecto vacío para absorber agua del acuario y si está en seco, podríamos sobrecalentar el motor. Entonces echamos un poquito de agua, lo llenamos y una vez que lo enchufemos, pues seguidamente absorberá el agua del acuario y hará el circuito sin problema. Pero siempre, siempre tenemos que tener la cavidad del agua llena de agua. No podemos tenerlo seco porque podemos cargarnos el filtro y si es un filtro nuevo, nos puede joder un poquito habernos gastado un dinero para haberlo quemado antes de haberlo echado a andar. Aquí tenemos casi todos los filtros, por no decir todos, tienen un regulador de entrada de agua, el cual podemos poner o regular el caudal del agua. Yo en este caso le he puesto el mínimo. ¡Gracias! 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 Como vamos a poner gambas, pues vamos a echar algunos canutillos cerámicos en el fondo, que son los mismos que se pueden echar en el filtro para que aniden las bacterias. Yo en este caso, como no tengo nada, pues voy a poner esta media con canutillos y unas biobolas, las vamos a meter en el filtro, estas metidas en una media con un nudo para que aniden las bacterias en el filtro. Y los canutillos que tenemos en el fondo, pues para que sirvan también de escondite y de zona de cobijo para lo que son las gambas. En principio, como solamente vamos a poner gambas, pues no tendríamos problema. Vamos a poner una esponjita también para el filtro. Esto lo tenía por ahí y lo voy a meter. No es necesario, ya que la misma esponja, pues ya la tenemos puesta de prefiltro en este caso. Simplemente sería sacar el prefiltro, enjuagarlo en el grifo de nuestra casa y volverlo a colocar. Vamos a taparlo. Y más o menos, pues, estaría listo. Ya faltaría poner unos troncos, alguna raíz, algo pequeñito, porque es una urna muy, muy pequeña. Y ya podríamos enraizar alguna nubia, algún helecho de java, musgo, algo de ricia, ya según vayamos viendo y lo que vayamos teniendo, puesto que este acuario lo he montado con lo mínimo, low cost, de lo que tenía en casa. No he comprado nada, no he hecho nada específico para este acuario, simplemente buscando en casa lo que tenía por caja, pues lo estoy reutilizando todo. Vamos a colocar la pantalla. Y eso sería el alumbrado o la iluminación que tendría. Yo la he tenido antes montada y la verdad es que plantitas como musgo y tal, pues sí me han crecido sin problema y además bastante rápido. Plantas de alto requerimiento lumínico, pues yo no pondría aquí, básicamente porque es un acuario muy pequeño y yo creo que no merece la pena poner nada, nada que sea de alto requerimiento, simplemente unos mugos, una raíz, un tronquito, algo pequeño, alguna piedrecita pequeña simulando algún paisaje. No pondría ni plantas flotantes siquiera para no quitarle luz al acuario. Y en fin, puede que pongamos un platito de cristal típico para alimentar las gambas, para después tener el sustrato más limpio, aunque las gambas se llevan la comida por todo el acuario. Pero bueno, algo así más, por si queréis ver cómo son los demás vídeos de los demás compañeros de YouTube, pues podemos hacer algo. De todas maneras, me podéis dejar algunos comentarios sobre qué queréis que ponga, cómo queréis que lo ponga, y así entre todos podemos ir sacando ideas y podríamos decir que configuraríamos este acuario como quieran los suscriptores. Podemos hacerlo como una especie de experiencia, experimento e ir probando. Aún así, en el próximo vídeo, haré un... No es un vídeo tutorial, porque no sería un vídeo tutorial, pero sí podríamos hacer un vídeo en el que os enseño cómo podríamos hacer una especie de urna, algo para tema de hospital, para tema de cuarentena de peces, algo muy básico, algo de sacado de cualquier tienda de barrio, y poder adaptarlo con su filtro, con su pantalla casera, con su calentador, en el cual podríamos incluso en esa urna pues criar vetas, gambas, lo que queramos. Por aquí os dejo, por aquí, por este lado, os dejo un enlace para suscribiros a mi canal, no os olvidéis suscribiros a mi canal, y aquí, en este lado, os dejo algún otro vídeo interesante de mi canal. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, los que os hayáis quedado y los que no, pues ya se quedarán. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, compañeros.